El Zahir Fue Zahir En Java Un ciego de la mezquita de Suracarta A quien lapidaron los fieles En Persia Un astrolabio Que Nadir Shah Hizo arrojar al fondo del mar En las prisiones del Magdi Hacia 1892 Una pequeña brújula Que Rudolf Karl von Slatin Tocó Envuelta en un girón de turbante En la aljama de Córdoba Según Sotenberg Una veta en el mármol De uno de los 1200 pilares En la judería de Tetuán El fondo de un pozo Hoy es el 13 de noviembre El día 7 de junio A la madrugada Llegó a mis manos el Zahir No soy el que era entonces Pero aún me es dado recordar Y acaso referir lo ocurrido Aún Siquiera parcialmente Soy Borges El 6 de junio Murió Teodelina Villar Sus retratos Hacia 1930 Obstruían las revistas mundanas Esa plétora acaso Contribuyó a que la juzgaran muy linda Aunque no todas las efigies Apoyaran incondicionalmente Esa hipótesis Por lo demás Teodelina Villar Se preocupaba menos De la belleza Que de la perfección Los hebreos y los chinos Codificaron todas las circunstancias humanas En la Mishnah se lee Que iniciado el crepúsculo del sábado Un sastre no debe salir a la calle Con una aguja En el libro de los ritos Que un huésped Al recibir la primera copa Debe tomar un aire grave Y al recibir la segunda Un aire respetuoso y feliz Análogo pero más minucioso Era el rigor que se exigía Teodelina Villar Buscaba Como el adepto de Confucio O el tal mudista La irreprochable corrección De cada acto Pero su empeño Era más admirable Y más duro Porque las normas De su credo No eran eternas Sino que se plegaban A los azares De París O de Hollywood Teodelina Villar Se mostraba En lugares ortodoxos A la hora ortodoxa Con atributos ortodoxos Con desgano ortodoxo Pero el desgano Los atributos La hora Y los lugares Caducaban casi inmediatamente Y servirían En boca de Teodelina Villar Para definición De lo cursi Buscaba lo absoluto Como a Flaubert Pero lo absoluto En lo momentáneo Su vida era ejemplar Y sin embargo La roía sin tregua Una desesperación interior Ensayaba continuas metamorfosis Como para huir de sí misma El color de su pelo Y las formas de su peinado Eran famosamente inestables También cambiaban La sonrisa La tez El sesgo De los ojos Desde 1932 Fue estudiosamente Delgada La guerra Le dio mucho Que pensar Ocupado París Por los alemanes ¿Cómo seguir la moda? Un extranjero De quien ella Siempre había desconfiado Se permitió Abusar de su buena fe Para venderle Una porción De sombreros Cilíndricos Al año Se propagó Que esos Sadefecios Nunca se habían Llevado En París Y por consiguiente No eran sombreros Sino Arbitrarios Y desautorizados Caprichos Las desgracias No vienen solas El doctor Villar Tuvo que mudarse A la calle Araos Y el retrato De su hija Decoró Anuncios De cremas Y de automóviles Las cremas Que harto Se aplicaba Los automóviles Que ya No Poseía Esta sabía Que el buen ejercicio De su arte Exigía Una gran fortuna Prefirió Retirarse A claudicar Además Le dolía Competir Con chicuelas Insustanciales El siniestro Departamento De Araos Resultó Demasiado Oneroso El 6 De junio Teodelina Villar Cometió El solecismo De morir En pleno Barrio Sur Confesaré Que Movido Por la más Sincera De las pasiones Argentinas El esnovismo Yo estaba Enamorado De ella Y que su muerte Me afectó Hasta las lágrimas Quizá ya lo haya Sospechado El lector En los velorios El progreso De la corrupción Hace que el muerto Recupere Sus caras Anteriores En alguna etapa De la confusa Noche Del 6 Teodelina Villar Fue mágicamente La que fue Hace 20 años Sus rasgos Recobraron La autoridad Que dan La soberbia Al dinero La juventud La conciencia De coronar Una jerarquía La falta De imaginación Las limitaciones La estolidez Más o menos Pensé Ninguna versión De esa cara Que tanto Me inquietó Será Tan memorable Como esta Conviene que sea La última Ya que pudo Ser la primera Rígida Entre las flores La dejé Perfeccionado Su desdén Por la muerte Serían las 2 De la mañana Cuando salí Afuera Las previstas Hileras De casas bajas Y de casas De un piso Habían tomado Ese aire abstracto Que suelen tomar En la noche Cuando la sombra Y el silencio La simplifican Ebrio De una piedad Casi impersonal Caminé Por las calles En la esquina De Chile Y de Tacuarí Vi un almacén Abierto En aquel almacén Para mi desdicha Tres hombres Jugaban al truco En la figura Que se llama Oximoron Se aplica A una palabra Un epíteto Que parece Contradecirla Así Los gnósticos Hablaron De luz Oscura Los alquimistas De un sol Negro Salir De mi última Visita A Teodelina Villar Y tomar Una caña En un almacén Era una especie De oximoron Su grosería Y su facilidad Me tentaron La circunstancia De que se jugara A los naipes Aumentaba El contraste Pedí Una caña De naranja En el vuelto Me dieron El sair Lo miré Un instante Salí a la calle Tal vez con un principio De fiebre Pensé Que no hay moneda Que no sea símbolo De las monedas Que sin fin Resplandecen En la historia Y la fábula Pensé En el óvolo De Caronte En el óvolo Que pidió Belisario En los treinta Dineros De Judas En las dracmas De la cortesana Laís En la antigua moneda Que ofreció Uno de los durmientes De Efeso En las claras monedas Del hechicero De las mil y una noches Que después eran Círculos de papel En el denario Inagotable De Isaac La Quedem En las sesenta mil Piezas de plata Una por cada verso De una epopeya Que Firdusi Devolvió a un rey Porque no eran de oro En la onza de oro Que hizo clavar A Hab En el mástil En el florín irreversible De Leopold Bloom En el Luis Cuya efigie Delató cerca De Baren Al fugitivo Luis Dieciséis Como en un sueño El pensamiento De que toda moneda Permite Esas ilustres Connotaciones Me pareció Devasta Aunque inexplicable Importancia Recorrí Con creciente Velocidad Las calles Y las plazas Desiertas El cansancio Me dejó En una esquina Vi una sufrida Verja de fierro Detrás vi Las baldosas Negras Y blancas Del atrio De la concepción Había errado En círculo Ahora estaba A una cuadra Del almacén Donde me dieron El zahir Doblé La ocha oscura Me indicó Desde lejos Que el almacén Ya estaba cerrado En la calle Belgrano Tomé un taxímetro Insomne Poseído Casi feliz Pensé Que nada Hay menos material Que el dinero Ya que cualquier moneda Una moneda De veinte centavos Digamos Es en rigor Un repertorio De futuros posibles El dinero Es abstracto Repetí El dinero Es tiempo Futuro Puede ser Una tarde En las afueras Puede ser Música De Brahms Puede ser Mapas Puede ser Ajedrez Puede ser Café Puede ser Las palabras De Epicteto Que enseñan El desprecio Del oro Es un proteo Más versátil Que el de la isla De faros Es tiempo Imprevisible Tiempo De Bergson No duro Tiempo Del islam O del pórtico Los deterministas Niegan que haya En el mundo Un solo hecho Posible Y de un hecho Que pudo Acontecer Una moneda Simboliza Nuestro Libre Albedrío No sospechaba Yo Que esos Pensamientos Eran un Artificio Contra el Zahir Y una Primera Forma De un Demoníaco Influjo Dormí Tras de Tenaz Escabilaciones Pero soñé Que yo Era Las monedas Que custodiaba Un grifo Al otro día Resolví Que yo Había estado Ebrio También resolví Librarme De la moneda Que tanto Me inquietaba La miré Nada Tenía De particular Salvo Unas rayaduras Enterrarla En el jardín O esconderla En un rincón De la biblioteca Hubiera sido Lo mejor Pero yo Quería Alejarme De su Órbita Preferí Perderla No fui Al Pilar Esa mañana Ni al cementerio Fui en subterráneo A Constitución Y de Constitución A San Juan Y Boedo Bajé Impensadamente En Urquiza Me dirigí Al oeste Y al sur Barajé Con desorden Estudioso Unas cuantas esquinas Y en una calle Que me pareció Igual A todas Entré En un boliche Cualquiera Pedí Una caña Y la pagué Con el saí Entrecerré Los ojos Detrás De los cristales Ahumados Logré No ver Los números De las casas Ni el nombre De la calle Esa noche Tomé Una pastilla De veronal Y dormí Tranquilo Hasta fines de junio Me distrajo La tarea De componer Un relato Fantástico Esto Esto encierra Dos o tres Perifrasis Enigmáticas En lugar De sangre Pone Agua De la espada En lugar De oro Lecho De la serpiente Y está escrito En primera persona El narrador Es un Aceta Que ha renunciado Al trato De los hombres Y vive En una suerte De páramo Gnita Heider Es el nombre De ese lugar Dado el candor Y la sencillez De su vida Hay quienes Lo juzgan Un ángel Ello Es una piadosa Exageración Porque no hay Hombre Que esté libre De culpa Sin ir más lejos Él mismo Ha degollado A su padre Bien es verdad Que éste Era un famoso Hechicero Que se había Apoderado Por artes Mágicas De un tesoro Infinito Resguardar El tesoro De la insana Codicia De los humanos Es la misión A la que ha dedicado Su vida Día y noche Vela Sobre él Pronto Quizá demasiado Pronto Esa vigilia Tendrá fin Las estrellas Le han dicho Que ya se ha forjado La espada Que la tronchara Para siempre Gram Es el nombre De esa espada En un estilo Cada vez más Tortuoso Pondera el brillo Y la flexibilidad De su cuerpo En algún Párrafo Habla Distraídamente De escamas En otro Dice que Que el tesoro Que guarda Es de oro Fulgurante Y de anillos Rojos Al final Entendemos Que la seta Es la serpiente Fafnir Y el tesoro En que yace El de los Nivelungos La aparición De Sigurd Corta Bruscamente La historia He dicho Que la ejecución De esa fruzlería En cuyo De curso Intercalé Pseudo Eruditamente Algún verso De la Fafnismal Me permitió Olvidar La moneda Noche Noche Subo En que me Creí Tan seguro De poder Olvidarla Que voluntariamente La recordaba Lo cierto Es que Abuse De esos Ratos Darles Principios Resultaba Más fácil Que darles Fin En vano Repetí Que ese Abominable Disco De níquel No Difería De los Otros Que Pasan De una Mano A otra Mano Iguales Infinitos Inofensivos Impulsado Por esa Reflexión Procuré Pensar En otra Moneda Pero No pude También Recuerdo Algún Experimento Frustrado Con Cinco Y Diez Centavos Chilenos Y Con Un Vinten Oriental El Dieciséis De Julio Adquirí Una Libra Esterlina No La Miré Durante El Día Pero Esa Noche Y Otras La Puse Bajo Un Vidrio De Aumento Y La Estudié A La Luz De Una Poderosa Lámpara Eléctrica Después La Dibujé Con Un Lápiz A Través De Un Papel De Nada Me Valieron El Fulgor Y El Dragón Y El San Jorge No Logré Cambiar De 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 Agosto Opté Por Consultar A Un Psiquiatra No Le Confié Toda Mi Ridícula Historia Le Dije Que El Insomnio Me Atormentaba Y Que La Imagen De Un Objeto Cualquiera Solía Perseguirme La De Una Ficha O La De Una Moneda Digamos Poco Después Exhumé En Una Librería De La Calle Sarmiento Un Ejemplar De Urkunden Sur Geschichte Der Zair Sage Breslau 1899 De Julius Barlach En Aquel Libro Estaba Declarado Mi Mal Según El Prólogo El Autor Se Propuso Reunir En Un Solo Volumen En Manuable Octavo Mayor Todos Los Documentos Que Se Refieren A La Superstición Del Zair Incluso Cuatro Piezas Pertenecientes Al Archivo De Havigt Y El Manuscrito Original Del Informe De Philip Meadows Taylor La Creencia En El Zair Es Islámica Y Data Al Parecer Del Siglo 18 Barlach Impugna Los Pasajes Que Sotenberg Atribuye A Abulfeda Zair En Árabe Quiere Decir Notorio Visible En Tal Sentido Es Uno De Los 99 Nombres De Dios La Plebe En Tierras Musulmanas Lo Lo Dice De Los Seres O Cosas Que Tienen La Terrible Virtud De Ser Inolvidables Y Cuya Imagen Acaba Por Enloquecer A La Gente El Primer Testimonio Incontrovertido Es El Del Persa Luft Ali Azur En Las Puntales Páginas De La Enciclopedia Biográfica Titulada Templo Del Fuego Ese Polígrafo Y Derviche Ha Narrado Que En Un Colegio De Chirás Hubo Un Astrolabio De Cobre Construido De Tal Suerte Que Quien Lo Miraba Una Vez No Pensaba En Otra Cosa Y Así El Rey Ordenó Que Lo Arrojaran A Lo Más Profundo Del Mar Hombres No Se Olvidaran Del Universo Más Dilatado Es El Informe De Meadows Taylor Que Sirvió Al Nizam De Haid Arabad Y Compuso La Famosa Novela Confessions Of A Dog Hacia 1832 Taylor Oyó En Los Arrabales De Buch La Desacostumbrada Locución Haber Visto Al Tigre Verily He Has Look On The Tiger Para Significar La Locura O La Santidad Le Dijeron Que La Referencia Era Un Tigre Mágico Que Fue La Perdición De Cuantos Lo Vieron Aún De Muy Lejos Pues Todos Continuaron Pensando En Él Hasta El Fin De Sus Días Alguien Dijo Que Uno De Esos Desventurados Había Huido A Misore Donde Había Pintado En Un Palacio La Figura Reino En La Denitur El Gobernador Le Mostró Una Celda En Cuyo Piso En Cuyos Muros Y En Cuy Bóveda Un Faquir Musulmán Había Diseñado En Bárbaros Colores Que El Tiempo Antes De Borrar Afinaba Una Especie De Tigre Infinito Ese Tigre Estaba Hecho De Muchos Tigres De Vertiginosa Manera Lo Atravesaban Tigres Estaba Rayado De Tigres Incluía Mares E Himalayas Y Ejércitos Que Parecían Otros Tigres El Pintor Había Muerto Hace Muchos Años En Esa Misma Celda Venía De Sindho Acaso De Gucerat Y Su Propósito Inicial Había Sido Trazar Un Mapa Mundi De Ese Propósito Quedaban Vestigios En La Monstruosa Imagen Taylor Narró La Historia A Muhammad Al Yemení De Fort William Este Le Dijo Que No Había Criatura En El Orbe Que No Propendiera A Zahid Pero Que El Todo Misericordioso No Deja Que Dos Cosas Lo Sean A Un Tiempo Ya Que Una Sola Puede Fascinar Muchedumbres Dijo Que Siempre Hay Un Zahid Y Que En La Edad De La Ignorancia Fue El Ídolo Que Se Llamó Yahuk Y Que Después Un Profeta Del Jorazán Que Usaba Un Velo Recamado De Piedras O Una Máscara De Oro También Dijo Que Dios Es Inescrutable Muchas Veces Leí La Monografía De Barlaj No Desentraño Cuáles Fueron Mis Sentimientos Recuerdo La Desesperación Cuando Comprendí Que Ya Nada Me Salvaría El Intrínseco Alivio De Saber Que Yo No Era Culpable De Mi Desdicha La Envidia Que Me Dieron Aquellos Hombres Cuyo Zahir No Fue Una Moneda Sino Un Trozo De Mármolo Un Tigre Qué Empresa Fácil No Pensar En Un Tigre Reflexioné También Recuerdo La Inquietud Singular Con Que Leí Este Párrafo Un Comentador Del Gul Shahn Y Ras Dice Que Quien Ha Visto Al Zahir Pronto Verá La Rosa Y Alega Un Verso Interpolado En El As Rarnama Libro De Cosas Que Se Ignoran De Atar El Zahir Es La Sombra De La Rosa Y La Rasgadura Del Velo La noche Que Velaron A Teodelina Me Sorprendió No Ver Entre Los Presentes A La Señora De Abascal Su Hermana Menor En Octubre Una Amiga Suya Me Dijo Pobre Julita Se Había Puesto Rarísima Y La Internaron En El Bosch ¿Cómo Las Postrará Las Enfermeras Que Le Dan De Comer En La Boca Sigue Dele Temando Con La Moneda Idéntica Al Chofer De Morena Sackman El Tiempo Que Atenúa Los Recuerdos Agrava El Del Zahir Antes Yo Me Figuraba El Anverso Y Después El Reverso Ahora Veo Simultáneamente Los Dos Ello No Ocurre Como Si Fuera De Cristal El Zahir Pues Una Cara No No Superpone A La Otra Más Bien Ocurre Como Si La Visión Fuera Esférica Y El Zahir Campeara En El Centro Lo Que No Es El Zahir Me Llega Tamizado Y Como Lejano La Desdeñosa Imagen De Teodelina El Dolor Físico Dijo Tennyson Que Si Pudiéramos Comprender Una Sola Flor Sabríamos Quienes Somos Y Que Es El Mundo Tal Vez Quiso Decir Que No Hay Hecho Por Humilde Que Sea Que No Implique La Historia Universal Y Su Infinita Concatenación De Efectos Y Causas Tal Vez Quiso Decir Que El Mundo Visible Se Da Entero En Cada Representación De Igual Manera Que La Voluntad Según Schopenhauer Se Da Entera En Cada Sujeto Los Cabalistas Entendieron Que El Hombre Es Un Microcosmo Un Simbólico Espejo Del Universo Todo Según Tennyson Lo Sería Todo Hasta El Intolerable Zahir Antes De 1948 El Destino De Julia Me Habrá Alcanzado Tendrán Que Alimentarme Y Vestirme No Sabré Si Es De Tarde O De Mañana No Sabré Quién Fue Borges Calificar De Terrible Ese Porvenir Es Una Falacia Ya Que Ninguna De Sus Circunstancias Sobrará Para Mí Tanto Valdría Mantener Que Es Terrible El Dolor De Un Anestesiado A Quien Le Abren El Cráneo Ya No Percibir El Universo Percibir El Sair Según La Doctrina Idealista Los Verbos Vivir Y Soñar Son Rigurosamente Sinónimos De Miles De Apariencias Pasaré A Una De Un Sueño Muy Complejo A Un Sueño Muy Simple Otros Soñarán Que Estoy Loco Y Yo Con El Sair Cuando Todos Los Hombres De La Tierra Piensen Día Y Noche En El Sair ¿Cuál Será Un Sueño Y Cual Una Realidad La Tierra O El Sair En Las Horas Desiertas De La Noche Aún Puedo Caminar Por Las Calles El Alba Suele Sorprenderme En Un Banco De La Plaza Garay Pensando Procurando Pensar En Aquel Pasaje De Las Rarnama Donde Se Dice Que Sair Es La Sombra De La Rosa Y La Rasgadura Del Velo Vinculo Ese Dictamen A Esta Noticia Para Perderse En Dios Los Sufíes Repiten Su Propio Nombre O Los 99 Nombres Divinos Hasta Que Estos Ya Nada Quieren Decir Yo Anhelo Recorrer Esa Senda Quizá Yo Acabe Por Gastar El Zahir A Fuerza De Pensarlo Y De Repensarlo Quizá Detrás De La Moneda Este Dios Tal De Et De 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 Gracias.